Los textiles artesanales son una obra de arte y documentos históricos sobre la cultura ancestral del país. En esta visita guiada ahondarás en la riqueza de esta manifestación a través de la expo Arte Textil Mexicano en el Museo del Noreste. Aquí van a ver al textil como nunca lo han visto antes, lo van a ver como si fuera un documento histórico, como si fuera un texto que nos habla de la historia de nuestro país, lo van a ver como un testimonio de la tecnología, lo van a ver como una obra de arte porque involucran criterios que hablan sobre la belleza en las comunidades, que tienen significados profundos. La exposición reúne 251 piezas de la colección Santander Cerfín que fueron donadas al Museo de Historia Mexicana en el 2004. Hay piezas de textiles y accesorios que dan cuenta de la etnografía mexicana y las técnicas de elaboración. Una de ellas es el telar de cintura. Lo que se puede lograr con esos palitos que se atan a la cintura con un mecapal y de ahí se disponen con los hilos de la urdimbre hacia una columna o un árbol, que es como de forma tradicional tejen las mujeres, genera una urdimbre que son unos hilos que van tendidos en ese telar que se van a tejer. El tejido en curva se desarrolló solo en Mesoamérica, pues no se han encontrado vestigios de una técnica similar en otros países. ¿Y en qué consiste esta técnica del tejido en curva? En que cuando las mujeres están tejiendo en su telar van a tener unas urdimbres que las van a ir metiendo como trama y entonces generan que dentro de una misma tela se forme una esquina que puede ser en ángulo recto o redondeadita. En la exposición el público no solo admirará la belleza de los textiles, también tendrá de cerca una manifestación milenaria. La exposición estará hasta el 11 de agosto. El Museo del Noreste está ubicado en Dr. Cos, a un costado del Paseo Santa Lucía. Compártenos tus fotos y opiniones por Twitter. Te esperamos en nuestra próxima Visita Guiada.